Con 20 años de trayectoria artística, Jorge Luna es un destacado actor tuxleco que actualmente tiene una propuesta de miedo para jóvenes y adultos. Es un taller de actuación para la gente que le gusta el terror, el género del terror. Vamos a crear personajes que tengan que ver precisamente con la técnica. Se ha desenvuelto en la actuación, la danza contemporánea y el performance. Ha sido director y productor de teatro, entre otras cosas. En esta ocasión, desarrolló un método muy especial que podrán aprender este viernes 28 de octubre. Creí una técnica, le puse el método Halloween. Entonces vamos a crear personajes, quizá ya personajes de películas que ya estén establecidos o que ellos mismos también creen, vamos a dejar esa posibilidad. Siempre dejando al alumno ser creativo. Este taller está dirigido especialmente a jóvenes de secundaria y preparatoria, así como para otros entusiastas del género. Jorge Luna promete un espacio ad hoc para crear el misterio que se requiere en sus personajes. Es una casa muy bonita, la casa de la danza, es de la maestra Celia Lobato. Está en la sexta oriente, por ahí, cerca del Panteón Municipal. Me encantó el lugar, creo que nos queda muy bien y pues bueno, los esperamos. Finalmente, agregó que pueden solicitar más información sobre el taller a través de su página en Facebook y a su número telefónico, 961-142-0339. Tenemos un grupo que se llama La Marcha, que si están interesados, pues van a dar un inbox, este prometo contestar a tiempo, este y pues bueno, ahí está toda la información también para que se puedan inscribir. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.